La mesa está servida. Iniciemos la mañana con la tacita de café, al aire por Radio Universidad. En las mañanas y volver a estar en nuestros horarios habituales para transmitirle la tacita de café, que yo sé que es de su agrado, y si no lo es, no se preocupe, algún día lo será, escúchenos, síganos escuchando, mándenos sus correos electrónicos, ya conoce usted todas las redes sociales que tenemos de la tacita de café, y escúchenos, ya sea por 89.5 de FM en Torreón o 104.1 de FM en Saltillo. Ah, pero si no tiene oportunidad, hágalo por internet en www.radiowadex.com. Y si acaso todavía dice, no, pues es que en el trabajo no me dio chanza, mire, tenemos la tacita de café en Spotify, así que ya no hay pretexto. Y hoy, hoy tengo, bueno, primero saludo a Víctor acá en los controles en Saltillo, ¿cómo estás Víctor? Y acá a Marco en Torreón. Antes de pasar a charlas de café, le digo, que tengo al rockstar de los investigadores, top ten acá, Chido One Master, luego le contaré ahorita más adelante cuando le haga la presentación para entrar a la plática. Y, y quiero darle rápido porque es una persona muy ocupada y me regaló unos minutitos para poder entablar esta tacita de café. ¡Vamos a charlas de café, por favor, Marco! ¡Adelante! Charlas de café, con aroma y sabor, seleccionado para usted. Estamos en charlas de café. Hoy me acompaña el doctor Cristóbal Noé Aguilar González, que solo con ese nombre no debería decir yo ningún dato más, porque es, mire, es para empezar, está en el cielo de los SNI. Ese SNI 3. Es perfil PRODEP, este es uno de los catedráticos más reconocidos en el país y a nivel nacional e internacional, tiene, está dentro del ranking de los jefes de jefes, como dirían los chamacos, en el área de conocimiento de las ciencias de agriculturas agropecuarias, forestales, de ecosistemas. Está en el Cuerpo Académico Ciencia y Tecnología de Alimentos. Él estudia como líneas de investigación los bioprocesos. Bueno, no le voy a decir cuántos artículos tiene porque yo, hasta yo me siento mal, este, digo, si fueran cuentos sería tan prolífico como el Fénix de los Ingenios. Este, así, nomás para que se dé una idea usted de todo lo que hace, es director de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila y se centra su trabajo en el uso y desarrollo de tecnología microbiana y enzimática. Ahorita le vamos a preguntar qué es eso, para el diseño de bioprocesos para alimentos, química fina, farmacia, biotecnología, medio ambiente, entre otras cosas. Además de ser catedrático, este, de tener su cuerpo académico, de tener grupos de investigación, de estar metido en toda la investigación de la universidad y haciendo un buen trabajo con ella. Doctor Cristóbal, además de una finísima persona y muy sencillo, te saludo. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, Jorge. Pues contento de estar contigo en el programa, en charlas de café, en la tacita de café. Muchísimas gracias, muy emocionado. También saludo a Víctor y a Marcos que te acompañan ahí en la sala y a todas las personas que te escuchan. Pues con mucho gusto los saludo. Oye, maestro, dime, la neta, un día te levantaste y dijiste, ay mamá, quiero ser biólogo, pienso que voy a escribir muchos libros. ¿Cómo fue que llegaste al mundo de la investigación? Porque también tienes una maestría en Chihuahua, por ahí veo que, oye, estuviste en Chihuahua y luego en Iztapalapa y has andado por toda la república estudiando. Pero ¿cómo empezó este, de dónde te salió este cariño por la ciencia? Fíjate que yo pienso que como cualquier otro estudiante, cuando estás entre los 15 y 18 años, que tienes que decidir cuál va a ser tu carrera, tu profesión. La viví como cualquier otro joven, con la incertidumbre de saber si va a ser apropiada o adecuada la selección o no, con los miedos, con los temores que eso implica, con la presión de la familia, de que tienes que estudiar. Y lo único que hay en tu mente es el deseo de hacer bien las cosas. La verdad, te confieso que no iba a estudiar el área de ciencias naturales ni de ciencias exactas, porque en la preparatoria, cuando estudié en el Ateneo Fuente, en mi clase de orientación vocacional, me salía que para eso no era bueno. Eso fue así, entonces yo, pues a mí me gustaba la biología, pero mi maestro me decía que no, que yo debería dedicarme más hacia el área de ciencias sociales y cosas por el estilo. Entonces, en aquel tiempo, a diferencia de ahora, tenías que ir a la biblioteca, a las escuelas, a la Ateneo, en donde entregaban las fichas de manera impresa. Me acuerdo que a mí me tocó en la facultad de jurisprudencia hacer la fila, y como cuatro carreras yo decía, ¿cuál agarro, cuál agarro? Bueno, lo bueno fue que adelante de mí iba una chica que dijo una palabra mágica, yo no sé si sea correcto lo que estoy diciendo, pero pues al instante de la realidad, dijo, me das un cuadernillo para químico-farmacobiólogo, y nunca había escuchado eso, dije, bueno, yo quiero otro. Entonces, cuando salí de la ficha, dije, chin, ya la reé, o sea, ¿y ahora qué les voy a decir ahí en la casa, no? O sea, primero les dije una cosa y ahora les voy a salir con otra. Oye, y le sacaste el teléfono a la chica, pero, oye, mira, por favor, me anotas tu número. Explícame, no, claro. Finalmente, eso me llevó a la facultad de ciencias químicas de la universidad, en donde pasó algo muy interesante, porque en la preparatoria, la única materia con la que batallaba, y yo creo que por eso tenía ese resultado en vocación profesional, era química, batallé para aprobarla. Pero entrando a químicas, tuve profesores que me enseñaron la magia de la química, comprendí la química, la vi desde otra óptica, no era de estarme aprendiendo ni martirizando con el estar irla estudiando, sino con el placer de descubrir la importancia de las moléculas, de los átomos, de la energía, de la masa, en la materia y en las cosas y en lo cotidiano que está presente en toda nuestra vida. Eso me llevó a tener, bueno, pues a cursar mi carrera, bien como cualquier otro muchacho, y al final, otra vez así la incertidumbre de que, ¿dónde voy a trabajar? Me acuerdo que vino una empresa a reclutar jóvenes de Torreón, justo cuando faltaban dos meses, y pues la necesidad me hizo pensar, dije, no, pues dejo mocha la carrera, la interrumpo, me voy a trabajar y luego ya termino. Bueno, pero pues en la casa fueron muy tenaces, me dijeron, no, no te vas hasta que termines. Así es que terminé, me puse a hacer una tesis, allí fue donde me gustó la investigación. En aquel tiempo estábamos en otro proceso de pandemia. La pandemia era de cólera, era provocada por una bacteria que mató a muchas personas. Y la Secretaría de Salud, en donde yo estaba haciendo el servicio social, lanzó una campaña. La Secretaría de Salud, en donde yo estaba trabajando, La Secretaría de Salud, en donde yo estaba trabajando, La Secretaría de Salud, en donde yo estaba trabajando, La Secretaría de Salud, en donde yo estaba trabajando, ¡Gracias! 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 perfil deseable, es un gran investigador en bioprocesos y bioproductos, él es el director de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila, y mire, nada más decir eso, ya es mucho trabajo, porque estamos hablando de que es la unidad Torreón, es la unidad Saltillo, Torreón, bueno, la unidad Laguna, perdón, la unidad Saltillo, la unidad Norte, y cada unidad tiene once, doce, diez escuelas, no sé, más los centros de investigación, que por cierto el Cige, buenísimo, este, el que acaban de abrir en 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 ¿Cómo se llama? En Cuatro Ciénagas, y luego, este, enterarte que el maestro estudió química, porque pues, una muchacha dijo un nombre muy bonito, químico, farmacobiolo, mire nada más las cosas que uno se entera, y que que son bonitas y relevantes, porque marcan tu vida esas pequeñas decisiones que toma uno, pero que dan grandes resultados, porque viajas de Saltillo, tú tú eres de Saltillo, maestro? De Saltillo, a Chihuahua, de Chihuahua, de Zapalapa, de Zapalapa, Marsella, de Marsella, de regreso a Estados Unidos, México, y y viajas gracias a la ciencia, gracias a la universidad, gracias a tu trabajo colegiado, y que tienes un cuerpo colegiado de estudiantes, de licenciatura, posgrado, y maestros que están desarrollando más investigación que sirve al pueblo, que sirve a la comunidad, entonces, si quieres, ahorita nos platicas un poquito de estos proyectos que han ayudado, como lo del cólera, que por cierto, ya no me acordaba yo de esa pandemia, fíjate, es verdad, esa fue de las primeras que nos tocó, este, pero ahorita quiero que me cuentes, cómo es, cómo le haces, cómo te alcanza el tiempo para estar en en la en la dirección, y estar en tus en tus proyectos, cuéntanos qué tan difícil es, porque mucha gente dice, ay, pues es que estás ahí, porque eres el cuate, no sé qué, y no entienden que es algo muy complicado, explícanoslo, por favor. Bueno, sí, la verdad es de que, pues yo no era cuate de nadie, o sea, estaba ahí encerrado, haciendo mi trabajo para la universidad, siempre me he sentido muy orgulloso de pertenecer a la Autónoma de Coahuila, y en el 2007, en la Facultad de Ciencias Químicas, me invitaron a coordinar a los investigadores, estuve un periodo, un periodo de seis años, coordinando a los investigadores, que son cerca de cien investigadores, muy intensos, muy productivos, muy participativos, y entonces, hacíamos ejercicios, ¿no?, hacia dónde debe de ir la universidad, cuáles son los retos, cuáles son los rezagos, identificarlos, y pues atenderlos, todos, a todos, tenemos muy claro que nos desearía estar en la mejor universidad, pero para poder ser la mejor universidad, tenemos que trabajar, de la noche a la mañana, esto no se logra, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, y entonces, fui, fui en el 2014, invitado por el rector en turno, para coordinar la dirección de, de, de la facultad, por un, un referéndum que había sucedido allí, entonces, estuve de coordinador cuatro meses en la facultad, lo que me permitió, luego, pues, ponernos de acuerdo, y yo me siento muy contento con mis compañeros en la facultad, porque dijeron, bueno, las cosas van bien, Cristóbal, ¿por qué no te lanzas tú para director?, continuamos el trabajo que estás haciendo, dijo, no más vas a ir tú en la boleta, porque luego los muchachos piensan que, este, a uno lo ponen, no, es que realmente existe trabajo colegiado, donde se toman decisiones, y ellos, y ellos votaron y creyeron en mí, este, y las cosas fueron extraordinarias, me siento muy orgulloso de haber sido director de la facultad, entendía que yo estaba allí por un periodo, porque tampoco pensaba prolongarme, era el respeto a mis compañeros, al trabajo que venía haciendo, precisamente porque el periodo de transición se había cumplido, y habíamos tenido logros muy interesantes, yo pienso que el trabajo que se hizo allí, lo combiné bien con la investigación, tuve que hablar con mi familia, porque yo dije, si me lanzo siempre y cuando no deje de hacer la investigación, que implicaba organizar mis horarios, yo aprendí de una situación muy interesante, porque cuando hay una entrevista que le dicen al editor de la revista Nature, cómo llegó a ser editor de la revista Nature, y él estaba estresado, porque tenía que dar clases, reportar calificaciones, hacer trabajo administrativo, asesorar los trabajos, yo dije, esa es la vida de cualquier persona, pues sí, de los que estamos aquí, o sea, como que no te rinde el tiempo, y siempre con esa actitud de que, hasta un tanto negativa, no, de queja, de que me falta tiempo, es que no puedo hacer las cosas, él dijo que empezó a organizarse, o sea, el todo está basado en la organización, yo cambié mi estrategia de trabajo, posteriormente, o sea, siempre he trabajado considerablemente, antes entraba nueve, nueve y media, tal vez diez de la mañana, porque mis clases eran en la tarde, pero yo me quedaba sin problema hasta las ocho, nueve de la noche, estaba todo el día allí, pero así no se podía, así no se puede dirigir una escuela, entonces cambió mi rutina de trabajo, desde el 2015, me levanto todos los días a las cinco y media de la mañana, porque doy clase, porque nunca he dejado de dar clase, de siete a ocho o a nueve de la mañana, y luego hago el trabajo administrativo, hasta las tres, cuatro de la tarde, y luego de cuatro a siete, de cuatro a ocho, atiendo a mis estudiantes de maestría y de doctorado, y atiendo todos los proyectos que tengo en ese, en ese lapso de tiempo, entonces, finalmente descubro que sigo llegando a la misma hora a la casa, a las ocho de la noche, este, pero ahora hago más cosas, ¿por qué? Porque me levanto más temprano, este, y organizo más mis tiempos, y precisamente lo que decía este editor, es que sin darte cuenta, cuando te vuelves disciplinado contigo, ¿sí? Porque a veces, un ejemplo muy simple, Jorge, quieres escribir un artículo, pero a veces quisieras terminar la investigación para escribirla, cuando en realidad todos los días puedes escribir una revisión, una reflexión, un punto de vista sobre un tema, entonces, yo tengo en mi horario dos horas diarias para escribir, tenga resultados o no tenga resultados, pero no necesariamente tengo que escribir, en esas dos horas consulto los temas de investigación, lo que está saliendo de tendencia en los journals, o sea, siempre respeto esas horas, porque de alguna u otra manera, para algunos que no les gusta, a otros sí, la ciencia se mide en términos de indicadores de productividad, de artículos, de libros, y es así, o sea, puedes hacer la mejor investigación, pero si no la publicas, y si no buscas una mejor revista o editorial, pues la distribución, entre mejor sea, va a ser mayor, entonces, eso ha sido muy importante, de cómo combinar el trabajo administrativo con el, con el trabajo científico, yo le agradezco al ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, cuando me invitó, pues yo le dije, yo con todo gusto te apoyo, pero, te dijo que no voy a dejar de hacer eso, eh, este, le dije, yo voy a cumplir mis tiempos, porque, porque se trata de mi responsabilidad, pero en mi tiempo, en mi vida privada, este, yo me dedico a eso, y no quiero dejar de hacerlo, entonces, este, pues así ha sido, así ha sido, he tenido el apoyo, el respaldo de mis compañeros y de, y de las autoridades, entonces, ha sido todo un proceso muy interesante, porque llegamos a una, a una administración con casi 600 investigadores, en donde conozco las carencias que tiene la universidad, y que han sido años, o sea, yo a veces les pongo a los investigadores las gráficas del 80 para acá, en donde, pues prácticamente ya cuando vemos todo el recorrido, la universidad tiene cinco años de un trabajo que se empieza con, está dando los primeros pasos en ciencia, en tecnología, en innovación, en humanidades, y eso me ha permitido conocer toda la gran capacidad de, de recursos humanos que tiene la, la universidad, entre ellos a ti, porque sabes que ha recibido a ti, este, con la gente de Torreón, que me ha quedado muy claro, el gran esfuerzo de construir, es que uno, uno ve las cosas de lejos y piensa que, como que te pusieron allí, como que fue fácil, y es el trabajo y la vida de muchos compañeros que han entregado, con pasión, este esfuerzo, para que otros que vamos en otro momento, tengamos mejores condiciones, y nuestro compromiso es que el esfuerzo que hagamos, debe de ser mayúsculo, para que los jóvenes que se incorporen a la universidad, tengan mejores condiciones de trabajo, de desarrollo de sus proyectos, para que la universidad siga transformándose, consolidándose. Claro, no, pero también que entiendan que no está tan regalado ni es fácil, porque muchas veces, los chavos creen que es, ay, no, pues es que usted ya está ahí, usted es esto, y usted es aquello, y yo digo, no, no, espérate, espérate, o sea, yo empecé vendiendo hamburguesas al carbón, y trabajando mesero, y... Igual yo, eh, me tocó hasta limpiar piscinas en verano, para tener dinero. ¡Oh, no, eh! En duda de bloquero. Ya sé, estos bloques de cemento, qué horror. No, no, no. Pues toca, ¿no? Es una frase colombiana que me encanta, es inevitable, te toca, o sea, no hay otra opción, o lo haces, o no puedes continuar con tus proyectos. No, pero, y eso te enseña precisamente a ser resiliente, a resistir también, porque la presión de la familia también, eso te voy a preguntar, ¿y la familia qué horas, no? Este, porque luego también lo, lo andan a uno, yo, yo me casé ya grande, de 38 años, pero, eh, malabarear los tiempos de la familia, mi papá es de los que me habla dos, tres horas cada día, y es que tengo que contestar, o sea, no, no hay de otra. Entonces, este... Te voy a decir. A ver. Pues, mira, eh, yo no tenía planeada una familia, porque vivía en el laboratorio, pero, eh, en 2001, eh, muere mi hermana, eh, y mis tres sobrinos, pues, se quedan solitos, eh, y luego empiezan algunos procesos legales que al final de cuentas terminan con otorgarme la guardia y custodia de estos tres, pues, tenían nueve, ocho y seis años. Papá soltero. De la noche a la mañana, cambió mi vida, este, menos diversión, menos amigos. ¿Qué hacía? Pues, si tú hablas con ellos, a lo mejor siempre me lo van a reprochar, pero bueno, ahora lo hacen en otras, en otro sentido y en otras intenciones, este, pues, más que nada de reconocimiento, ¿no? Pero me los llevaba al laboratorio, este, ellos conocen mi laboratorio desde que estaban muy chichadillos, porque ahí jugaban en los patios de, de la facultad, todos mis compañeros los, los conocen, este, los entre, ahí les jugaban con ellos, con los alumnos, a veces los poníamos a que nos ayudaran en algunos experimentos donde no corrieran riesgo, este, lo bueno que trabajamos en el área de alimentos, no, no tantas sustancias físicas, entonces, es otra, es otra naturaleza donde el riesgo casi no existe, este, y bueno, pues, satisfecho de que ellos han continuado con una vida académica, el último, el más pequeño, está terminando su formación en vitivinicultura. ¡Wow! Entonces, y le gusta, realmente le gusta el área de la química de vinos, si necesita ayuda maestro de paracatar o alguna prueba física, ya sabe. Es lo que yo le digo, eh, o sea, le digo por personas, este, que, que quieras que prueben tus productos, exactamente, adelante, entonces, ha sido muy motivante el hecho de, de, ahorita pues ya no están, porque también cuando ya se fueron de la casa, pues, otra vez mi dinámica, eh, cambió por completo, y tuve más oportunidad, otra vez de concentrarme, eh, hasta altas horas de la noche, en lo que me gustaba. Entonces, si te fijas, si analizas mi productividad, del dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, la, la he podido duplicar, porque tengo más tiempo, es, pero también creo, o sea, el trabajo no es único, el trabajo es en colaboración, creo mucho, en el trabajo colaborativo, eh, cuando trabajas en equipos, eh, los productos son mejores, y son más, entonces, eh, siempre he practicado el, el, el trabajo de colaboración con grupos, o de la universidad, o, o de otras instituciones nacionales, o internacionales. Sí, el, el, a propósito del modelo educativo, el, el que siempre se me olvida a mí, es el saber convivir, y, pero es verdad, y, y ahorita, porque cuando entré a lo de la interdisciplina, me di cuenta que, bueno, es cierto, no puedo saberlo todo, no puedo hacerlo todo yo solo, y es mejor tener un buen equipo de, de personas que te ayuden, y que vean, y que te hacen ver el lado ciego, que a lo mejor no te das cuenta, ya ves la ceguera del taller, ¿no? Sí. Y, y lo bueno es que en la UAC hay mucha gente que está dispuesta a trabajar, y a echarle ganas por ello, y, y, pues, cuéntame, ¿qué hay de, de las investigaciones recientes ahorita, que nos puedes contar, que se pueda contar, y que sea, este, cercano, cercano a la sociedad, porque, a la que nos debemos. Sí, fíjate que, desde el dos mil siete, tengo como que dos zonas de trabajo, la de laboratorio, la que implica la investigación básica, la investigación pura, la de identificar moléculas, mecanismos, este, de generar conocimiento, por entender procesos bioquímicos, por entender la vida de los microbios, etcétera. Eso no lo he dejado de hacer, pero también entendí que teníamos que, las investigaciones que hemos hecho, tienen que ser de útil, de utilidad para alguien, da mucha tristeza que tengas libros, que se llaman tesis, que involucró el esfuerzo de, de jóvenes, de, de varios meses, incluso de años, empolvados allí. Entonces, empezamos a trabajar con comunidades, productoras de, de candelilla, de aceite de orégano, de lechuguilla, de plantas medicinales, y empezamos a implementar una forma de trabajo, muy interesante, nadie nos la enseñó, como ahora que te dicen, tienes que trabajar, nosotros estamos trabajando en esto desde hace más de una década, y diseñamos un modelo que, que nos permitió combinar el conocimiento académico-científico con el conocimiento propio de las comunidades. Yo no sabía que se llamaba diálogo de saberes, como ahora lo dicen, pero yo dije, bueno, nosotros le llamamos adaptación a la comunidad, ¿por qué? Porque era importante llegar con otro lenguaje, entender que teníamos que aprender de ellos, y poder empezar a trabajar con ellos. Hemos trabajado mucho con, con sectores de, de, de zonas rurales, del estado de Coahuila, de Zacatecas, de Chihuahua, de Nuevo León, y de Tamaulipas, incluso con algunas de Durango, en procesos, en, en ayudarles a mejorar procesos de producción de sotol, de mezcal, de cera, de candelilla, de las que ya comenté, incluso de procesamiento de granada, y otras, y otras frutas típicas de, del desierto, o del semidesierto, y con eso, pues, va a una serie de conocimiento básico que tienes que generar, para poder mejorar los procesos, y ayudar a modernizar actividades que, que están allí, y que necesitan que los investigadores vayan a involucrarse, a resolver ese tipo de necesidades. Entonces, ha sido muy motivante en ese sentido, también hemos trabajado, del 2013 para acá, con sectores industriales, de jóvenes, innovadores, que egresan de la escuela, que ya tienen otra mentalidad diferente a nosotros, que ponen sus empresas, que avanzan con su comercialización, entonces, hay una gran cantidad de, de colaboradores empresariales, que son menores que yo, y claro, son, tienen un poder económico considerable, porque se dedican a ser comerciantes, pero de base científico-tecnológica, es algo que a mí me agrada muchísimo, este, que luego vengan a la universidad, oye Cristóbal, mira, necesito que hagamos este producto, como ves, vamos a buscar fondos, o yo te lo financio, vamos, yo le doy una beca a un muchacho, para que pueda salir esto, o contrato al muchacho, al término. Entonces, descubrí que cada proyecto, y eso es una, y una obligación que tengo con, cuando viene un muchacho y dice, quiero hacer la tesis con usted, es decir, sí, yo acepto comprometerme, pero tu trabajo tiene que ser de utilidad, o sea, si nomás es por hacerlo, ve con otro profesor, porque yo no estoy dispuesto a hacer un juego, este, de perder el tiempo, el tiempo es muy valioso. Claro, no, porque luego llegas a redescubrir la mole, el núcleo de Bohr, ah, voy a dar una repasada al núcleo de Bohr, a ver, que hay de nuevo. Y uno de los trabajos más interesantes que no, y ahorita que hablas de descubrimientos, hay un trabajo que, que a nadie le interesa, porque técnicamente o tecnológicamente, pero en términos de conocimiento, el descubrir una proteína que produce un microbio, identificarla, caracterizarla, ha sido todo un proceso de casi catorce años, y es interesante que, si ustedes googlean o buscan en las bases de datos, los aspectos relacionados con, con tanazas, que son proteínas que degradan taninos, este, que se utilizan en la curtiduría y en varias empresas, pero, por ejemplo, para poder hacer soluble un café, para poder hacer soluble un té, para quitarle turbidez a los vinos, necesitamos ese tipo de proteínas, este, y dentro de esa gama de proteínas, nuestro grupo de investigación descubrió una, que incluso tenemos algunas patentes de, registros de patentes de uso, este, porque también hay valor comercial en los descubrimientos que, en algunos de los descubrimientos que hacemos, entonces, vivimos la investigación, pues, a Petit, allí con los muchachos, porque, te digo, hasta el 2015, pues, la universidad andaba atendiendo a otras circunstancias, este, hoy, y, a pesar de las circunstancias tan difíciles que se viven, y eres testigo de ello, en la administración encabezada por, por Jesús Salvador Hernández Vélez, le ha apostado a la investigación como uno de sus pilares, estamos dando los primeros pasos, y creo que con ese trabajo que venimos haciendo en conjunto, los programas de posgrado, los profesores, las investigadoras, de las, todas las sociedades, con estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, se va a venir consolidando. Claro, no, y lo importante de que ya existían cosas antes de nombrarlas, este, en la cuestión interdisciplinaria, como bien manejas, nosotros le llamamos, este, comunidades emergentes de conocimiento local, este, al acoplarse a la comunidad, y o al diálogo, este, es andale, pero qué bueno, porque mira, la verdad es que la universidad, a veces los chavos piensan que ser científico es nomás estar leyendo libros y darle vuelta a las mismas ideas, y no, hay más cosas, no, y lo bonito es de que cuando tienes un modelo y que se pueda aplicar, dices, ay, wey, qué padre, no, no, qué, es, me imagino la satisfacción de ustedes. No hombre, la ciencia, eh, híjole, este, es más perversa, que persona celosa, eh. Sí, es, 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 no, no, sí, es, es, es absorbente. Cuando te atrapa, te atrapa y no te deja. No, no. Que hagas otra cosa, entonces, este, tienes que, te seduce, te toma, y ya no te suelta. Y te vuelve bipolar y ansioso. ¿Qué haces? Pues te relajas y lo disfrutas. Te dejas llevar. Es parte de estos procesos, así es Orgega. Anda, doctor, yo sé que tienes una agenda muy apretada, y lamento tener que, este, cortar la entrevista aquí, pero te vamos a volver a invitar para que nos contigo más. Con todo gusto, con todo gusto. Eh, porque me quedé con la duda aquí de, mira, a mí, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la química, bueno, a mí por la segunda guerra mundial, porque me fascinaba oír de que que el gas sarín, y el gas bután, y el no sé qué, pero, bueno, fuera de mí, de que no, 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 no es que yo vaya a ser el una bomber, ¿verdad? Este, pero eso de las explosiones siempre me llamó mucho la atención, y siempre la comida, como lo que, como el futuro, este, al igual que el agua, es algo muy importante que lo damos por hecho, y ahorita que hablas de una proteína que ayuda a que se haga mejor el proceso de la creación de un alimento, me imagino que también va a haber proteínas que nos van a ayudar a que bajemos la pancilla, o que quememos grasitas, o que comamos cosas más naturales, sin menos pesticidas, pero bueno, eso ya será para otro capítulo de la tacita de café contigo. Cuando tú gustes, realmente encantado de, de charlar contigo con, con la gente que te sigue, un placer, sabes que lo hago con, con muchísimo gusto, y realmente soy un poco apenado, porque. ¿Por qué? Como siempre traigo los tiempos muy cortos, me gustaría continuar charlando, este, si de algo sirve lo que he vivido, o como veo las cosas, sabes que, que me encantaría continuar en estas sesiones de, de, de charlas de café, con Jorge Sanzelón, Víctor y Marcos, entonces, este, encantado. No, hombre, pues, y te voy a tomar la palabra, créemelo, soy bien latoso, bueno, ya sabes, ya sabes, soy latoso. Para eso estamos, al contrario. Para, para poder, que nos platiques, porque créemelo, este, para uno que ha pasado también por los sacrificios de la vida, este, escuchar que un SNI 3 te dice, güey, pues es que a mí me pasó lo mismo, no manches, fue una friega, pero salió adelante, lo, lo entusiasma uno como maestro. Se puede, claro que se puede. Se puede, exactamente, y a todos mis alumnos que me están escuchando, si es que me escuchan acaso, porque siempre les digo que me escuchen, y no creo que lo hagan, pero escuchen esto, se puede vivir de la ciencia, se disfruta la ciencia, se vive la ciencia, no es nada más un trabajo, es una pasión. Y el doctor Cristóbal es fiel testigo de, como ya nos lo ha hecho él el día de hoy. Y te agradecemos doctor, agradecemos al público, reescucha a Marco en los controles aquí en Torreón, allá a Víctor, en Saltillo, y a toda la gente que nos sigue por Spotify, como la tacita de café, este, esta fue la tacita de hoy, diecinueve de febrero, ya se nos está acabando el tiempo doc, se acaba este mes, así que vámonos, vámonos rápido, porque hay que seguir haciendo más cosas. Yo los dejo y los escuchamos en la próxima tacita de café, recuerde, hoy en la noche, Camerata de Coahuila, a las ocho veintiséis, ahí estamos transmitiendo en vivo, el concierto va a ser con alientos, no le puedo dar más razón ahorita, porque no tengo el documento a la mano, y tengo muy mala memoria, así que nos escuchamos, bueno, en un ratito, y el próximo viernes, que toquen la tacita de café, hasta pronto. Hasta luego. Terminada la taza, cada quien al trabajo o a su casa. Nos escuchamos en la siguiente conversación, en la tacita de café. Música 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 Música